No importa lo que te enseñan Cómo de él te han contado Si no lo viste y encontrado No se conoce el mar al dentro Si no te metes en sus olas No se lo sabe desde afuera Ya no te bastan las teorías Probalo a Dios así en tu vida Él lo da todo y quita nada Ven y verás, ven y verás Alguien te ama y quiere mostrarlo Ven y verás, ven y verás Lo que Jesús te tiene preparado Aunque sean muchas las preguntas Y si te surgen tantas dudas Decir verdad lo que te canta Él te conoce desde antes Sabe tu nombre y lo que vives Y lo que siempre vas buscando Escucha dentro de su llamada Verás el paso a tu lado Y tu respuesta va esperando Ven y verás, ven y verás Alguien te ama y quiere mostrarlo Ven y verás, ven y verás Lo que Jesús te tiene preparado Ven, 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 que es lo que estás buscando Ven, ven, que a vos te estás esperando Ven, ven, que es lo que estás soñando Ven y lo verás Ven, ven, y velo por tus ojos Ven, ven, que no te estén contando Ven, ven, anímate a probarlo Ven y lo verás Ven y verás, ven y verás Alguien te ama y quiere mostrarlo Ven y verás, ven y verás Lo que Jesús te tiene preparado Ven y verás, ven y verás Alguien te ama y quiere mostrarlo Ven, ven, y lo verás Lo que Jesús te tiene preparado Ven y verás, ven, que es lo que Jesús te tiene preparado Ven y verás, ven, que es lo que Jesús te tiene preparado Ven, ven, que es lo que Jesús te tiene preparado